¡Hey! ¿Ya me vestí de tu waifu como buen amigo? ¿Pero por qué te estás bajando los pantalones? Te doy miedo, ¿verdad? Eres una chiquilla indisciplinada Soy una chica vengando a su gente ¡Comiencen! ¡Suscríbete! Conozco tus pensamientos Ahora disculpa Esta chica te pateó el tracer ¿Qué medios son? ¿Qué medios son? ¿Qué medios son? Cada día nos acercamos más a revertir el proceso de colección de Brainiac Cuando lo hagamos, escogeremos el sistema solar correcto Lo que Brainiac arruinó, volverá a nacer La ciudad de Argo y Kandor Ciudades gemelas y los sobrevivientes No pude salvar a Kalen Pero salvaré a nuestra gente La ciudad de Argo y Kandor ¡Suscríbete al canal!